El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el Instituto Político Empresarial de San Luis Potosí, adherente al Partido Revolucionario Institucional. El primer punto que me gustaría tocar para que estén enterados es cómo está integrado y por quiénes. El Instituto Político Empresarial está integrado obviamente por un presidente, cuatro vicepresidentes, un secretario, un tesorero y cuatro vocales. ¿Quiénes somos? Somos empresarios y profesionistas que estamos comprometidos con el Estado y los municipios de San Luis Potosí. La misión del Instituto Político Empresarial es que empresarios y profesionistas son gente que tenemos un compromiso moral y obviamente económico por el bienestar del Estado de San Luis Potosí. Queremos políticas más sanas, más justas, más equitativas y más honestas. Buscamos una relación importante con los diferentes sectores del partido. Obviamente no estamos en diferencias con ninguno. Buscamos siempre la unidad del partido, el que tenga los mejores hombres, las mejores propuestas. Buscamos una interrelación entre gobierno del Estado, gobierno municipal, poder legislativo, poder judicial, organismos empresariales, sociedad en general. Lo que se busca es la unidad, el compromiso y la participación de la sociedad. Al día de hoy hemos creado también aquí en San Luis Potosí y en diferentes municipios lo que es el Instituto Político Empresarial. Ya se conformó en Matehuala, ya se conformó en Villa de Reyes, en Soledad de Graciano Sánchez, en Santa María del Río y en Río Verde. Se ha invitado próximamente a Gilitla, a Tamazunchale, a Matlapa, a Valles y a Tierra Nueva. Ese es el compromiso que tenemos hoy los empresarios para poder seguir creciendo el Instituto Político Empresarial. Yo en lo personal creo que hoy el empresario debe de estar comprometido con su Estado, debe de participar en política, debe de tener un espacio importante en una municipal, en regidurías, en diputaciones. Creo que el empresario tiene el compromiso de participar en beneficio de su Estado. Creo que el empresario no se debe dedicar solamente a generar empleo o también a criticar. Yo creo que debe de participar, debe de poner su granito de arena para que haya crecimiento importante y crecimientos detonantes en beneficio de San Luis Potosí. Hoy hemos estado reunidos con el ejecutivo del Estado, con la alcaldesa, con el legislativo y obviamente estamos buscando actores políticos para tener continua correlación con ellos y estar intercambiando ideas, inquietudes y propuestas que tenemos como empresarios y profesionistas. Yo los invito a que participen dentro del Instituto Político Empresarial, en las filas de los partidos que ustedes gusten, pero creo que hoy como sociedad a la difícil situación por la que atraviesa el país y el Estado debemos de participar. Yo creo que no debemos de quedarnos con los brazos cruzados. Yo creo que cada participación de cada persona es importante y obviamente enriquece la política local, enriquece obviamente la forma de pensar de nuestro ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que hoy la sociedad es importante invitarla a que realmente despertemos, participemos en beneficio del Estado de San Luis Potosí y bueno, enhorabuena a todos. Gracias.